El desfile de modas de Molly ¿Molly? ¿Ya terminaste de acomodar esas latas? Sí, papá, mira. Ah, sí, se ven muy bien. Hola, Jay-Jay. Hola, Molly. Hola, señorita Godoy. Dime, Pam, Jay-Jay, como todos. Necesito pintura amarilla para alegrar mi pequeña oficina del Centro de las Artes. Todo está un poco triste. ¿Por qué? El Centro de las Artes debe ser divertido, ¿no? Y lo sería si tuviéramos dinero para terminar con el edificio. Encontraremos la forma de reunir dinero. Ah, ya sé. ¿Qué tal una venta de garage? Me gusta, Jay-Jay. Pero hay que pensar en grande, en algo que emocione a toda la ciudad. ¿Por qué no haces un desfile de modas? Eso es lo que estoy estudiando. ¿Un desfile? ¡Qué gran idea! Yo podría diseñar la ropa para ti y que algunos amigos sean los modelos. Ay, eres tan lista. Y es justo la persona que lo debe organizar. Bien, entonces te lo dejaré todo a ti, ¿sí? ¡Adiós! ¡Un desfile de modas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Cómo voy a organizar un desfile? ¡Ah, ya sé! Le daré el trabajo a Bob. ¡Hola, Bob! ¡Hola, Wendy! ¡Hola, Molly! ¿Qué creen? Pam me pidió que organice un desfile de modas en el Centro de las Artes. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Eso será fabuloso! Miren, necesitaré una pasarela. ¿Pueden construirla, por favor? ¿Una pasarela? Nunca antes he construido una. Estás de suerte, Molly. Es un día tranquilo. ¿Qué clase de ropa vas a hacer, Molly? Aún no lo sé, Disy. Necesito pensar en eso. Ahora tengo muchas cosas que hacer. ¡Adiós! Muy bien, Molly. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, Molly! ¡Gracias! ¿Qué es una pasarela, Bob? Es una plataforma larga, Rolly, en la que caminan los modelos para que todos vean la ropa que usan. ¡Ay! ¡Me gustaría ser una modelo! ¡A desusar esto! ¡Ay! ¡Gracias, Lofty! Bien, Scoop, Lofty, recojan unas estructuras de metal y unas tablas con J.J. No hay problema, Bob. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Ya sé! No... Ay, podría... no. Eso sería tonto. ¿Con quién estás hablando, Molly? Conmigo. Estoy pensando que la ropa sea divertida para el desfile de modas. Algo... que sea diferente. No sé. Tal vez los modelos pueden usar neumáticos, como las máquinas. ¡Ay! Dije que quería ideas diferentes, pero no tan diferentes, Trix. Quiero que se me ocurra algo extra especial. ¡Ay! ¿Crees que Molly me deja estar en su desfile? Por supuesto, Dizzy. ¡Hola, amigos! ¡Oye, Dizzy! ¿Alguien tiró un plástico encima de ti? ¡Es la moda, Spot! ¡Bob y Wendy van a construir una pasarela! ¡Ay! ¡Será sensacional! ¡Ajá! ¡Una pasarela! ¿Eso te agrada, verdad, Pilchar? ¡Vamos a verla, sí! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero una pasarela no es para gatos, Spot! ¡Ay! ¡Mejor iré tras ellos! ¡Hola, Bob! ¡Hola, Pam! ¡Ay! Todos están hablando del desfile. Ya les vendí boletos a los Bentley y a los Sabatini. Ya me tengo que ir. ¡Vamos, Wendy! ¡Hay que darnos prisa! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Esta es la pasarela, Pilchar! ¡Vamos a caminar! ¿Es Spod? Le avisaré que hay pintura fresca ahí. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hay pintura en todos lados! ¡Pilchar, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Spod! Lo entendiste todo mal. ¡Tizzy! ¿Y Spod? Solo quería que Pilchar usara la pasarela, Bob. ¡Lo siento! ¡Spod! Una pasarela no es para gatos. Es para los modelos de nuestro desfile. ¡Un desfile, eh! ¡Eso suena divertido! ¡Vaya! ¡Hasta luego, Bob! ¡Cuidado, Pilchart! ¡Vas a llenar de pintura mi... ¡Oye! ¡Se ven fabulosas! ¡Haz otras, por favor! Hola, Molly. ¿Cómo te ha ido con tus diseños? ¡Ay, papá! ¡No he tenido buenas ideas! ¿Sabes qué? Necesitas una inspiración. ¡Ya sé! ¿Por qué no vas a ver cómo va Bob? Observa la pasarela e imagina a los modelos caminando ahí usando toda tu ropa. ¡Claro! ¡Gracias, papá! ¿Puedes poner una tabla en estos escalones, Lofty? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Ay! ¡Gracias, Lofty! ¡Vaya! ¡Se ve bien! ¡Aquí viene, Dizzy, la modelo! ¡Cuidado, Dizzy! ¡No he fijado esas tablas! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ay! Al menos no eres la única cubierta de pintura. ¡Eso es, Dizzy! ¡Me diste la idea que estaba buscando! Molly, ¿pero qué te pasó? Es una larga historia, papá. Estás muy feliz ahora. Es porque encontré mi inspiración, como tú dijiste. ¡Listo! ¡Se acabó el desorden! ¡Ya vendí todos los boletos para el desfile! ¡Gracias por su ayuda! ¡Ay, no! ¡Están muy sucios! ¡Es parte de este trabajo, Pam! ¡Ay! ¡Me muero por ver las fantásticas ideas que tuvo Molly! ¡Listo! ¡Toda la ropa está cargada y lista para el desfile! ¿Y qué es eso, Molly? Es una bolsa con material viejo. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Como digas, Molly! ¡Ajá! ¡¿Qué tenemos aquí?! ¡Ay, papá! ¿No es emocionante? ¿Todo listo, Molly? Sí, eso creo, Pam. ¡Buena suerte, Molly! ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudarte? Pues sí, hay algo. Ven esa ropa que está aquí. Bienvenidos a nuestro desfile de modas. Gracias por ayudarnos a reunir fondos para el Centro de las Artes. Además de nuestra diseñadora Molly, habrá otros dos modelos especiales hoy. Bob y Wendy nos muestran la colorida ropa de trabajo de Molly. ¡Belísimo! Podría usarlos en mi restaurante. Así, si me derramo la salsa encima, nadie nos sabrá. ¡Genial! Y Molly modela esta ropa de playa garantizada para causar sensación. Y nuestra última modelo de hoy es... ¡Dizzy! El modelo de Dizzy fue hecho por Lofty y Pilchard. ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Sí, genial! Muy bohemio. El desfile de esta noche fue todo un éxito. Reunimos suficiente dinero para terminar el edificio del Centro de las Artes. Y como un agradecimiento hacia Molly, quiero obsequiarle este ramo de hermosas flores. ¡Esperen un minuto! ¡Aquí viene Spod, el supermodelo! ¡Cuidado, Spod! ¡Cuidado, Spod! ¿Qué estás haciendo? ¡Spod! ¡Qué gran final! ¡Es perfecto, Spod! ¡Spod, el superespantapájaros usando lo último en ropa de espantapájaros! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! El trofieso fue parte del programa. ¿Sonrían? ¿Sonrían? ¿Gracias, pose tres? ¡Gracias! ¡Gracias!